a dos amigos, a dos amigos que ya están conectados en la mesa de diálogo para hablar sin censura. Le agradezco al maestro Gerardo Villegas, editor, analista y documentalista, creador de pleroma.com.mx y miembro de esta familia sin censura. Máster, un abrazo. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, mi querido Vicente. Pues igual uniéndome al festejo por tu tremenda participación esta mañana y precisamente el tipo de cuestionamientos que se le deben hacer al presidente de otro tipo de temas, no solamente en la confrontación o el golpeteo muy al estilo de un sujeto que creo que le hacen llamar Irving Chillón, sino que más bien establecer un diálogo, un verdadero diálogo sobre temas que no trata la prensa corporativa y que naturalmente algunos de los medios independientes también han dejado de pasar por alto. Entonces, antes que otra cosa, felicitarte por marcar la agenda de este día y por lo menos de un buen tiempecito para acá, mi querido Vicente. Gracias, querido Gerardo. También saludo al coordinador del periódico Regeneración, analista político, colaborador de Polemón, la revista Polemón y miembro de esta familia sin censura, Jorge Gómez Naredo. Jorge, gracias por hacer Circo Maroma de Teatro y concretar el enlace porque sé que has tenido retos técnicos, pero gracias por estar aquí. No, no, no. Encantado de estar aquí contigo y con Gerardo, querido Vicente. Gracias. Gerardo, dame tu opinión de las declaraciones del presidente. Admite que sí todavía hay prácticas que no son la regla, son la excepción, dice. Pero sí hubo prácticas de malandros. Yo le exponía que por más que se dijera que había sido una jornada pacífica, había estos casos y el presidente también abre la puerta para que se vaya por la ruta de las impugnaciones. Si así lo considera la candidata en Aguascalientes, la candidata en Durango y obviamente el partido Morena, por las irregularidades que hemos también aquí en Sin Censura consignado. Dame tu opinión de lo que dice el presidente. Mira, mi querido Vicente, yo pienso que se vio mesurado el presidente hoy en la mañana ante tu cuestionamiento. Porque antes que otra cosa, sobre todo en el caso de Tamaulipas, donde hubo una elección de Estado, es decir, de entidad federativa, donde se utilizaron todos los recursos del gobierno estatal, tanto policías, ministeriales como municipales, etcétera, etcétera, para amedrentar al pueblo y también la persecución que emprendió Cabeza de Vaca contra, ya lo dijo la senadora Antárez, contra funcionarios que estaban apoyando el movimiento de regeneración nacional, esta coalición que llevó al triunfo, hasta que no tengamos la constancia emitida por Lencho y por Ciro, de Américo Villarreal. Es básicamente un terrorismo de Estado, en ese sentido, digamos, de entidad federativa, y sobre todo con tácticas de terror, y esto incurre en delincuencia electoral. Ahora bien, hay demasiados testimonios en video que se han recaudado, pero, ¿dónde está ahora la autoridad electoral? O sea, no hemos visto ninguna declaración sobre estos temas de parte de las cabezas del INE en ese aspecto. Entonces, yo creo que aquí, como parte de la sociedad civil de la que también formamos parte, tanto los analistas como periodistas, etcétera, etcétera, los propios activistas, pues deberían de generar una suerte de carpeta y hacer una denuncia ante la fiscalía, que por cierto, bueno, pues ya sabemos que es más rápida una tortuga, y bueno, pues ponerlo sobre la mesa, pero yo siento que el presidente se vio mesurado, y naturalmente, pues son tácticas de desesperación, porque no solamente quieren mantener el poder por el poder mismo, sino precisamente para cuidarse las espaldas de todas las tropelías que han venido cometiendo a lo largo de, yo creo que desde hace unos 30, 40 años, sobre todo en los estados del norte, mi querido Vicente. Así es.